El huevo será el centro de atención los días 13 y 14 de octubre en el centro de Tepatitlán de Morelos y el centro universitario de los altos de la UDG, en donde se realizarán una serie de actividades académicas, gastronómicas y concursos de pintura, literatura, fotografía, escultura, cortometraje y un rally junta huevos. La rectora del centro universitario de los altos, Carla Planter Pérez, detalló que contarán con varias conferencias con temas especializados en la industria avícola. Con invitados de Alemania, de Estados Unidos, de España, de Colombia, por supuesto, de México, hablando de temas que importan a la industria, que tienen que ver con el tema del bienestar animal, la inocuidad y la trazabilidad, así como la inclusión de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver también con el blockchain para lo que es la industria del huevo. Y para desayunar huevos se invita a la población en general a que acudan a la plaza de Tepatitlán los días 3 y 14 de octubre a degustar un platillo, detalló el presidente de la Asociación de Agricultores de Tepatitlán de Morelos, Ezequiel Casillas Padilla. Para estar celebrando el huevo hay que desayunar huevos y viernes y sábado vamos a compartir el desayuno con la población que nos acompañe en la plaza de la ciudad, vamos a estar dando más de 2.000 desayunos para la gente que esté con nosotros a iniciar bien el día. Las personas interesadas en participar en los diferentes concursos de la feria pueden consultar la página www.feriadelhuevo.org. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.